Los Diablos de Siloé, el decimotercer carnaval de Diablos, hoy 30 de octubre, hoy 30 de octubre, con Carolina dándose su último carnaval de Diablos en esta administración. La energía de los niños de Siloé, de la gente de Cali, con el decimotercer carnaval de Diablos de Siloé. La energía de los niños de Siloé, de la gente de Cali, con el decimotercer carnaval de Diablos en esta administración. La energía de los niños de Cali, de la gente de Cali, de la gente de Cali, con el decimotercer carnaval de Diablos en esta administración. La energía de los niños de Siloé, de la gente de Cali, con el decimotercer carnaval de Diablos en esta administración. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos en este decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. El decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Están llegando otra vez a la estrella de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Dios los de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Silo. Seguimos con el decimotercer carnaval de Silo. Este es un carnal popular y pobre. Doña Blanca dijo que estaba molesta. El coche Х Fernández se comunicó por el Zweig. Doña Blanca. El dinero de Compensación de Silo. En el depósito. Los de Silo. Los de Silo. La ciudad de Chiroé Hoy es 30 o 20 Carnaval de Chiroé Seguimos con este decimotercer canal de diálogos de Sinoé. Hoy es 30 de octubre de 2003. Décimotercer canal de diálogos de Sinoé. Con Miguelito, el mejor bailador de ese Miguelito. Yo Miguelito, ahora baila en el tanque, arriba en el tanque baila. Décimo tercer canal de diálogos de Sinoé. Décimo tercer canal de diálogos de Sinoé. ¡Vamos a la estrella de Sinoé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la estrella de Siloé con los diablos de Siloé! ¡Vamos con los diablos de Siloé! ¡Vamos con los diablos de Siloé! ¡Vamos! ¡Vamos con los Ellos de Siloé! Brasil, 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 Brasil ¡Vamos con losعarna! no no y ahí ya no estemos allá vamos a la estación ¡No te vas a parar aquí! Sí, ahí está claro porque las esperadas suben allá. ¿Bien? ¡Están bien! ¡Bien, bien! ¡Bájense en uno para que suban los otros! ¡Bien, bien! ¡Súbase en Almirador! La gente que viene a hacer turismo, que se suban, para que tomen la fotografía. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Continuamos en el decimotrecer carnaval de Jalos XIX. ¿Quieres ir adelante? ¿Quieres ir adelante? Seguimos en el decimotrecer carnaval de Jalos XIX. Hoy es lunes 30 de octubre de 2013, estamos en el decimotrecer carnaval de Jalos XIX. Más dura si lo es, que llegó la diablada. Con los niños y niñas de Palestina. ¡Sí! ¡Una huya dura si lo es, pues! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Palestina es libre! ¡Palestina es libre! ¡Palestina es libre! Bueno, estamos en el decimuntercer canaval de 19 Hoy, 32 Continuamos en este decimuntercer canaval de 19 Desde la estrella de 19 Continuamos en este decimuntercer canaval de 19 Vamos a bajar por estas gradas rumbo al mirador de 19 Vamos a bajar. Seguimos en el decimuntercer canaval de 19 Carnaval de 19 Vamos con estas gradas abajo rumbo al mirador de 19 Vamos tranquilo, eh Hoy es... 3 de octubreo Génesis por el calor Chau, déjamos... No, no, no No, no... Eh... La banda de los diablos, ¿no? ¿Ustedes qué diablos son? ¿Los diablos de dónde? ¿De dónde? De Diablos de Doña Miriam. ¿De Diablos de Doña Miriam? No, no, espere, espere. ¿Qué se va a poner? Bueno, ¿y por qué han ido tan temprano? Si salían el 31. A ver, pero el toque fue, el toque, el toque, el toque. El vuelo esperamos en el polideportivo y ahí salimos con el carnaval. ¿Una foto? Ahí está. El jueves día, mañana en 8. ¿Cómo así? ¿De hoy a 8? Sí, el jueves.